A ver, ¿empezamos la reunión o qué hace? Han llegado a mis oídos, que hay unos tal verdes, poniéndose la ropa y el pañuelo de otras comunidades para hacer creer a las demás comunidades que están buscando problemas. Lo pongo. Lo que hace es que no sé realmente qué es lo que está pasando. Quisiera poder entender a cuento de qué, si es verdad o si es mentira, y qué tendremos que hacer con ellos en caso de que lleguen a tocarnos algunos de nosotros. Yo creo que, por lógica, y lo que yo creo es que si se visten de otras comunidades es para que se peleen entre ellas, digo yo. Exacto. Pero no sé si esto será verdad o será mentira. Quitando esto a mí no me interesa pelearme con nadie, porque sería fácil para mí llamar a unos amigos muy buenos que les gusta este tipo de mambo. Me gusta bailar las ambas, ¿qué haces? Dios mío. ¿Qué hace este? Pero tú has visto el tipo de familia que tienes, no hace falta que llamen a nadie. Eh, sí. Sí, pero... Ni siquiera es un día normal, o sea que... Eh, pero a estos le gusta bastante a esta gente. ¿Cómo se nota que somos nuevos y no nos conoces bien? Un tambien. Un tambien. Sí, sí, lo sé, pero un poco de ayuda de la buena no viene en manos. Vamos, que si se une, menudo desastre. Básicamente. Sí. Hace tiempo que un amiguito mío no se despierta aquí. Tendré que soñar un poco más con él, a ver si me cae por aquí. Ah, y también incluyeme a mí. Bueno. ¿Pero qué pasa? ¿Que se mudó de ciudad o algo así? ¿Y tienes que pagarle el pasaje para que venga o qué? Eh... 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 Yo creo que está invernando. Creo que está invernando. Creo que está invernando. Creo que está invernando. Es como los osos, él. Entiendo, entiendo. Muchos le conocerán. Otros... Puede que no. Y otros a lo mejor un poco más... De los que yo le puedo llegar a conocer. Ah, eh. Me nombré y ya está. Uno de ellos sería... Uno que se llama Darío. A él sí le gusta la zamba, de verdad. De vez en cuando baila. Por base de cómo está invernando... Entonces... Eh... No me gustaría tener que llegar a eso. Porque para mí es muy fácil ponerle un arma en la mano a varias personas y... Darnos una vueltecita por la ciudad. Pero no es lo que quiero. Tampoco me interesa tocar su puerta y preguntar qué es lo que está pasando porque... No va conmigo. A ver, fácilmente, si tenemos problemas podemos hacer alianza con esas personas y... A la que sale uno haciéndose pasar, lo secuestramos, le sacamos información y... Y... Y a la verga. Un motivo de peso ahí. Y se lo llevamos al... Y se lo llevamos al... Se lo llevamos a la comunidad de la cual se están copiando. Ya. Podría ser, pero para ello tendríamos que andar mínimo tres juntos. Una pregunta preguntosa. Solamente tenemos el color o hay nombres. ¿Nombres de qué? De sus suscritos. Y dos. No estoy seguro. No estoy seguro. No estoy seguro. Solamente tenemos el color. De momento, sí. Ok, perfecto. Prosiga, mi líder. Igual van a reconocer a uno bastante. Va de verde. Eh... Le vi a Jeff. No me le quise acercar. Hasta antes lo he entendido. Eh... La tocalla de Andrea también pertenece a eso. O al menos el novio. Entonces... Tampoco sé cómo acercarme para preguntar esas cosas. Porque no es normal que se te seque preguntando sobre la comunidad. O sea, vamos a ver. Me estás diciendo que hay gente... O conocida, o conocidas por terceros que están en los verdes esos que están haciendo estas mierdas. Afirmativo. Sí. No es conocida. Es una persona que... Por casualidad de la vida nos encontramos en refugio. La estaban llamando y pensamos que era a nuestra Andrea. Y pues... Por ahí siempre hacemos la coña de dónde está tu tocalla y demás. Ya sea con una o con otra. Es una operación de la opinión de J' alcoholic. A ver, yo de momento no haría ni nada... No movería mucho la verdad hasta que... Claro. nos aseguramos de qué cuáles son sus intenciones y a ver qué acción es tomar no tengo nada claro y yo no movería un paso y ver dónde piso la verdad deja que te pegan y luego te devuelves el doble de todos modos sabes más o menos que hay gente es porque sí que es cierto que si se acerca a cualquiera de todos los que tengo enfrente es obvio de quién pertenece pero si me acerco yo sabemos que sólo ellos pero aunque vayamos digamos oye no hay que hay que ser más listos caer bien estar cerca conocer hablar y sobre todo escuchar pero creo que el bello y piensa como yo la verdad que sí primero me gusta saber qué es lo que está pasando a mi alrededor y después actuar así que a todos vosotros os han visto vestir de azul pero a mí no y a mí tampoco esto es fácil esto es fácil no tenemos tampoco que llevarlo si a lo mejor vamos al refugio y no se sienten seguros porque solamente pasamos un momento por allí no es que estemos allí todo el rato lo mismo digo yo eh escúchame yo no sé aquí pasar escondiéndome no 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 es escondiéndote no es escondiéndote además recordad que somos muchos más no solamente somos ustedes y realmente lo que quieren llegar es a entrar aquí porque no sabemos realmente es el motivo por el cual lo hacen no nos conviene de momento mira ya tengo su cartel ah bueno perfecto esta es la tierra de la oportunidad y aquí y ahí de verdad tienes un bate o te vas a tener que un bate duro o de madera de esto yo tengo un bate pero para los criminales para los verdes a ver muéstralo espérate pero muestra el bate no que le partan la cabeza con él jajaja espera tengo este ok perfecto si lo tienes no pensé que era de este pensé que era de estos de juguetes tengo este este y ya ese sería todo mi arsenal y entonces hay pruebas de que se están vistiendo como no hay pruebas de momento no hay pruebas de momento capaz se utilicen a lo mejor el mismo vestuario pero no el pañuelo no creo que desde puedo ir a una tienda a comprarlo para vale podemos saber cómo es que se sabe de ellos y cómo ha llevado esta información a nosotros eso ya es confidencia ehmm más que nada por si han hecho acción contra nosotros si claro como cojones sabemos que se están vistiendo ahhh vale eh una cosa eh por algún caso el de esas gentes de verde que has dicho alguno nos era rastas voz parecía latino creo me estás hablando de los domis no estoy seguro porque cuando hice la comunidad hicieron Mg un poco bastante diría yo porque vinieron directamente a mi a preguntarme sobre eso vale es que me hice el loco es que vinieron eh esta tarde a por mi vale osea me se estrellaron frené en plan coño voy a echar un cable y salieron como cuatro tíos armados de verde sabes y dije una polla pero eh se bajaron con intenciones de hacerse daño o como pfff no me quedé a preguntarles osea me refiero eh fue en plan de que se bajaron porque estabas tú o porque a lo mejor se pensaron cosas raras por tu parte también no yo vi que se estrellaron eh iba a seguir pa'lante eh pité dos veces porque es lo típico que se suele hacer en plan te echo un cable bajé levanté dos veces no puede dejar de ser el tonto gracias sigue ruso levanté las manos dos veces en plan queréis ayuda y empezaron y salieron cuatro tíos sacaron las armas y yo ok no hasta luego vale vale no 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 y era un tío con rastas uno que tenía como el típico corte militar americano eh y otros dos que no me fijé muy bien pero iban ya te digo iban todos con pantalones eh verdes rollo lo que hemos visto un montón de veces en el refugio ¿sabes? y no me pude fijar mucho más por eso pregunto si uno de los que dices es el rastas que era rollo rastafari ¿qué pelo se cortó? ¿hmm? se cortó el pelo se pintó de blanco es más justo ahora recién le acabo de ver ah joder estaba hablando con él justo cuando o sea no creo que sea ese rastas ¿de qué será? lo dudo mucho pues ya te digo yo me he encontrado un rastas verde que ha pasado eso ya así en plan vale ese es otro rastas vale vale iba en de todos modos te digo iba en un vehículo el mesa el 4x4 bueno no sé si era un mesa era rollo mesa o sea el vehículo que te digo ¿no? ehhh no que yo perdona ehhh el típico jeep ¿sabes? claro que sí vale pues también color verde como verde oscuro mmmm averiguaré por ahí realmente a ver dónde está su comunidad bueno ahora regreso y y van todos así y he visto unos cuantos vestidos así también por eso te digo ehhh y quitando eso ehhh si se necesita por algún casual cualquier cosa pues pues coño se me da bien meterme en sitios xD eso está bien saberlo No, vamos a parar a Sole Por cierto, a mí antes me he intentado parar Lo que parece es... Creo que era una furgoneta negra O sea, es que ha sido muy extraña Porque básicamente Esa furgoneta iba hacia refugio ¿Vale? Y yo estaba viniendo hacia aquí Pero esto ha sido Hace mucho ya Y ha cogido Se va a media vuelta Se intenta poner delante mío Porque yo iba con el limitador puesto Y ha cogido He visto que se han empezado a bajar Dos personas Que iban completamente de negro Y ha sido como No, hasta luego He quitado el limitador Y he tirado pa'lante dando hostias ¿Iba con el coche azul? Sí, iba con el Lambo Entonces me ha sido fácil Pillar carrerilla e irme Si no, si llego a ir con la autocarapana Estoy jodido Vale Así como pregunta ¿Alguno, si lo sabéis Tiene mal rollo con alguien? ¿Quién sea? Posiblemente Posiblemente Bueno, a ver Tipo, a ver Depende de cómo se lo haya tomado la chica Pero posiblemente Vale Vale, vale Sí, 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 sí Ah, bueno, sí Wolf y con los de compra y venta Ah, espérate, espérate Eso me interesa Cuéntamelo de Wolf ¿Por qué? A ver Básicamente J.J. Estuvo de rollo con Wolf Estuvo de rollo con Wolf Y pues pasaron cosas Se enfadaron Al final Al final por X decisión ¿Alguien ha salido por radio? ¿Quién no conoce a Wolf? Ah, sí, sí Yo, yo perdo todo tuyo Y de normal Y de normal una cama hecha roja Sí, de normal Ya sé por dónde va a empezar Mi investigación Ok Eh, intenta averiguar Ven Intenta averiguar Qué fue lo que pasó Si realmente Buenas Dime, Reki Eh Sube arriba al ring, Reki Sí, sí, sí Eh Hablando de Hablando de De Lenio Lo de Wolf Era de Lenio Sí, sí, sí Sí Hablando de eso O sea A ver Wolf No me preocupa tanto Como me preocupa El de compra y venta Vale Hablando de Hablando de Un segundo Sí A ver A ver Por favor ¿Qué quieren hablar? Seguro que no quieres Adoptar a Reki Silencio Que he escuchado Una cosa Que me interesa Joder A ver Deja Deja A ver ¿Qué? Eh Hablando de Los del Del compra y venta Estuve Investigando Este último mes ¿Vale? Antes de Conoceros a vosotros Y demás Cuando me quité El tema De De la Pintura Pintura facial Y demás Se me quedaron Mirando Un asiático Y una morena Creo que Son Peña importante De por ahí Del compra Porque Hablan mucho Con Con una china Que es vieja Que está Compra y venta Que es Pues yo te digo Una cosa Los del compra y venta Casi se le pillan A mi hijo O sea que El Antonio ¿No? Y por Álvaro Que ha sido Que nos ha dicho Que no hagamos nada Si no Eh Por ejemplo El del hielo Ya que ¿Cómo se llamaba? El es uno gitano Antonio Antonio le pegó Tiro a JJ Porque se supone Que entraron En una zona Donde Pues él no estaba De acuerdo Que estuviesen Y en vez de hablarles Ni nada Cogió Vino y dijo Estoy hasta los huevos Cuando ya estaban Pues si esto es Parte de propiedad Del hielo Fuera de esta reja ¿Vale? Estaban ya Fuera del este Se fue detrás de ellos Cogió y dijo Estoy hasta los huevos Le pegó un tiro A JJ Sin Sin rechicidad Y estaba con Wolf Pero Wolf no le hizo nada Y pues sabe Sabemos esa información Gracias a Wolf Y luego pues eso Un poco más a ver Pues el caso está Vale Aprovechando y siguiendo el tema Hoy Estaba Cocinando Frente a taquillas Y Ha dado la casualidad De que La La vieja Básicamente Se ha puesto A la mía Se ha quedado mirándome Fijamente Se ha puesto A cocinar Nada O sea Estaba cocinando Aire Un poco de oxígeno Para respirar Y Acto seguido Se ha alejado Un poco Y Susurrando Porque estaba Lo suficiente cerca Como para escucharla Si estuviese hablando Hablando por radio Todo el rato ¿Sabes? Un poco como Vaya Que casualidad ¿Sabes? Entiendo ¿Por qué a mí no me pasa En este tipo de cosas? Eh Yo No sé ¿Por qué eres Enrique? Sí Porque nosotros También pegamos el tiro Lo hemos preguntado Pero Bueno Yo Ok Y yo por que me pudo Despacio ¿Qué sirve? Uy ¿Qué? Nada Nada En mi mente A ver Sole y Reki Me siento pequeño Contarme lo que pasó Que ya ves Con el del escopeta Ah Bueno El de la escopeta Yo estaba solo Con Matu Ah Sole también estaba Claro Lo que pasó Fue que eran Por después Yo me lo crucé Y sé que se llama Antonio El chavo Me dijo Me dijo Que era un jefe De una comunidad Eso es lo que me dijo Oigo A lo que voy Es que Estábamos en el hospital ¿Viste? Y Nosotros entramos A lutear El off Y Después El chabón Como que buscabas Un motoyoid En el auto Con Sol Y Mato El chino ¿Te acordás? Y bueno El chabón Salió afuera Y empezó Bueno Yo entré justo a Lopi Y los chicos Se cargan afuera Y Empezó a preguntar Dame la moto Dame la moto Y me empezó a apuntar A mi Y agarre Y le digo No sé A ver Si yo tu motoyoid En la camioneta Y Y agarre Y me empezó a apuntar Que me dice Dale Dame la moto No te haga el boludo Y le digo Si estoy acá dentro ¿Cómo te voy a estar con la moto? Y Me estaba apuntando Y Mato viene Como que estaban afuera Y vio que yo estaba Cediendo afuera Mientras me estaba apuntando Y Mato le empieza a disparar Porque yo tenía la mano levantada Y el chabón me estaba apuntando ¿Viste? Y Mato le empieza a disparar Al pibe Como para defenderme a mi Y El pibe Empiezan a disparar entre si Y cerran con el Tres balas cada uno Saco el arma Y lo mate Y después el pibe Voy al refugio del norte Y El pibe me empieza a decir Eres un cabrón Que bueno Que me empezó a insultar Recordando todo lo que pasó Y me dice Yo te voy a agarrar Que porque pan Y después lo hicimos como amigo Porque yo lo descansé mucho Que se reía Y bueno Dime que tienes clip Dime que tienes clip Tengo Tengo uno Pero no ese cuando lo mate Sino que cuando él empieza a hablar Eso de Eso que De la agropro Del coche Claro El chabón me dijo algo así Como que Ya sé quién soy Y me empezó a preguntar el nombre Yo le dije Ya va a contar Y le mentí Pero Agarren Y me empezó a decir Eso es lo que era Jefe de una comunidad Y que Después me iba a cruzar Y me iba a matar O algo así Que era un cabrón O algo así Y eso fue hace Casi un mes ¿No? Un mes Sí, un mes Pues no te ha pillado Que ven por el pulo Sí Claro El chabón Te acordás que yo te había hablado Le hice una vuelta Que Supuestamente Estaba enojado Que me iba a buscar Y después me lo crucé Un par de veces Y me hablá re bien Porque Ya se le pasó Entendés Aparte Él sabe que la cago Porque Por decirlo así Se regaló Él empezó Y después Por decirlo así No puedo hacer nada Porque yo no le hice nada Él me apunto Y después lo matamos Porque el otro me despele Yo saqué el arma Y le pedí una bala Y con el tema De este Que pasó hace día Ayer Ayer Creo que Sí, ayer Ayer Bueno, el pibe este Yo lo veía enmascarado Cuando vino en el auto Y yo le dije A Sol Le dije Presiento que va a pasar algo Me voy a meter a radio Como para que piense Que estoy con gente Y me subo a un auto Viste Para que no me agarre Ningún zombie Mientras lo pongo en la radio La saco Como la frecuencia Y el chabón de abajo Cuando estoy apagando Guardando la radio Me dice Bajate, bajate Y me apunta con un arma Y después Yo no me bajo Y se sube El amigo Y me dice Dale, levantá las manos Y bueno Ya colabore Levanté las manos Y agarra Y le agarra Bueno, solo estaba ahí En la esquina Y le intento disparar A uno Y como que El que me estaba apuntando Se bajó el auto Porque como que Veía que venían balas Y bueno Yo saco el puño americano Entonces yo no tenía el arma Me la había sacado Me sacó un par de armas Pero me quedó el puño americano Saqué el puño americano Y maté a uno de ellos Y después quedó el otro solo Eran dos Esto Obviamente Te hablé todo en chino No, porque Pero Yo hago aquí Lo que digo No me interesa mover ficha De momento Joker Y ruso Se irán moviendo por ahí A ver que Información encuentran Los demás Solo queda que Vengan cuidado por ahí Es lo único Hasta poder averiguar Que es realmente Lo que está pasando Ah Me acordaste De algo Me acordé de algo Y ahí podemos aprovechar Y es algo muy importante Y mira Si te pones Si te pones A otra esquina Yo creo que desde allí Te escuchamos bien Me estás gritando No sé No sé No sé cómo lo hace Pero a Rekin le gusta Susurrar y gritar Lo juntamos los dos Hacemos una mezcla Y yo creo que sale El perfecto Yo estoy normal Yo creo que arranca De cuenta Mira Tengo que confirmar Porque es que Me lo estaban diciendo Y que a mí me dicen Muchas cosas Cuando estoy allá En el refugio Pero el punto es Que me invitaron A una fiesta Que va a estar Todas las comunidades Así como que importan Que van a ser Una fiesta De disfraze Que no se pim pam Lo que sé Que va a ser A las 10 horas españolas Pero tengo que confirmarte Que día Tengo que confirmarte Si es el viernes o el sábado Porque se me olvidó O sea Sí, 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 sí Sí, sí Y entonces Va a acuerdo Nada más de lo importante Pero Creo que tengo La parte buena Es que creo que tenía La GoPro prendía Solo déjame revisar Y te confirmo Para confirmar Que desde la otra esquina Se le oye No, no, no Si ya te lo confirmó Yo Si yo antes estaba En la esquina Y le estaba escuchando La conversación entera A ver Menos mal que No digo nada malo Pero ok Deme un segundo Para chequear la GoPro Y le confirmo el día Sí, porque eso me interesa Confírmala después Por favor Después tómate tu tiempo Sí, sí, sí No hace el momento Decí Había un Y bueno Ese estaba Antonio Y después Viste Estaba vendiendo tickets Para sortear un avión Eh, sí A ver Uh, hace ya Bastante Ah, ya pasó Sí, sí Creo que ganó Ganó uno de los que se relacionan Con él O sea que Arregladísimo, ¿no? Como que robó un chantarra A lo loco Sí, claro Como siempre El que hace la ley Hace la trampa Yo te digo una cosa De Antonio No te fíes Si algo sé de los gitanos Es que son muy hijos de puta Ah, mal eso Me dijo que era un gitano Ese sí Me tiró de verdad Que sí, que sí Que sí Que se vienen arriba Que... Que es el gitano O Antonio Uno de los esos Sí, sí, sí Te digo una cosa Esos son de los típicos Que tú ves uno Que está solo Y de repente aparece El Paco El Sole El Tony El Antonio El Antonio El Antonio El... Y que aparezca Como los zombies Y que venga No, no, sí, sí, sí Eso sí Claro, eso me dijo Me dijo Que después me iba a buscar Con toda la comunidad de él Que... Te siguen buscando Te siguen buscando Puede ser porque fue con la misma ropa Gordo Sí, sí Yo agarre y le digo Mirá ¿Cómo se llama? Le digo Yo estoy acá por un trabajo Le digo Yo estoy un sicario Yo mato gente Y le roba gente Que tiene escopeta Como para cargarlo Porque le saqué la escopeta Le digo Yo mato gente Que tiene escopeta Ah, entonces a veces Es bien tu trabajo Como solo Es cansar el piso Pero no lo crucé Y lo cruzo de vez en cuando Y me habla re bien Cuidado con eso Sí, es lo peor Mucho cuidado O la cara son Ja, ja, ja O la mejor también Esa uno ve a disfrazar Sí, básicamente O sea, de... O sea, su perconsejo Dame caso Si... Si alguien por algún casual Si algún por... Por algún casual Alguno de repente Es más Inocente Y más amable De lo que debería Correr O sea En mitad de un apocalipsis Ahora mismo ¿Creéis en serio Que alguien va a ser Tan bueno Con el resto? A ver Y más de por una movida Cuando Pregunté para Que me dieran la comunidad Hasta donde yo tengo entendido Una de las cosas Que me contaron por ahí Los militares Es que Anteriormente Ya tenían Problemas Entre Entre las comunidades Y que llegaron A un acuerdo Todas En el cual Ya no Van a tener Ese tipo de problemas Y que lo evitarían De un tema Independientemente De lo que De lo que pasara Perdón Se me ha parado La cabeza Yo No sé hasta qué punto es eso Si realmente Están haciendo Lo que están haciendo Si es verdad O si es mentira Pero es eso Todo es Escuchar Más que nada Poner la oreja Hacerse los locos Como todos Hacen en el refugio Y Tienen varios puntos Cable Claves Que son Tanto taquilla Como gimnasio De refugio De momento Me tocará A mí Investigar Fuera Tengo contactos Al igual Que Ángel Y Andrea Lo que pasa Es que Como ahora no están aquí Pues Se me complica un poco Joker Tiene lo suyo También Pero Los de él Es un poco Más raro Él Tendrá que Actuar ahí Y bueno Ruso Apenas te conozco Tengo mis piquitos Todo tuyo Luego hablaremos Cuando despierte Con Álvaro Porque Para que te hagas una idea Álvaro Es como un sabio De esta ciudad ¿Sabes? Conoce muchas cosas De esta ciudad Entonces Y nos dijo Es de esos Que llevan Tanto tiempo aquí Que se conocen Todas las caras Todos los nombres Todos los recuerdos Covecos A buenas o malas Claro La cosa es que Cuando Tuvimos el conflicto Con lo de JJ Obviamente Como entenderéis Lo que iba a hacer Yo iba a ser Ir a Confrontarle con él Pero me explicó Que no Básicamente O sea Me explicaron Que no Que no lo hiciese Porque al parecer Ese pavo El Antonio Tiene muchas armas Tiene Mucha gente Tiene muchos contactos Y muchos Muchos Y muchos apoyos Por parte de otras comunidades Sin tuyo Yo le dije Yo un tiro desde lejos Y con mucho apoyo No me encuentran Básicamente Hay gente Que haceme caso Aunque lo hagas Desde lejos Siempre te encuentran Así que Con el Antonio Hay que tener cuidado Pero si es cierto Que se calienta muy rápido Sí Eso Eso me gusta En contra Este le juego En contra Porque No me encuentran